El partido del sábado en el Centenario dejó dos cosas claras. Que Nacional tras ganar agónicamente por 3 a 2 a Progreso se clasificó a un torneo internacional. Y lo otro, que tras la derrota de Gaucho del Pantanoso quedó decretado su descenso y la vuelta a la segunda división profesional del equipo de la T. El partido comenzó bien para Progreso porque en el final del partido llega este gol de Germán Bombasi, minuto 45, la baja define ante el palo derecho de Bava, la baja notablemente con el pecho y después define rasante para que Progreso ganara por un tanto contra cero. Llega esta jugada, cabezazo que hace Sebastián Abreu y el arquero Rodrigo Odriozola, fue figura, le niega la chance al minuano, aquí está el cabezazo y vean los reflejos del guardameta de Progreso para impedir la igualdad de Nacional. Ya estaba el chino, recoba en el campo de juego, mete la pelota al segundo palo y cuando llega Sánchez solamente le tiene que tocar de pierna izquierda y anota el 1 a 1, minuto 76, la igualdad para el equipo de El Vasco. Rodolfo Arrua Barrena, buena pelota le mete de pena para Sánchez y el 1 a 1 en el partido. Pero Progreso sabía que tenía que conseguir un resultado positivo para quedarse en primera división y aparece Ricardo Key, golazo de este jugador de Progreso que así lo festeja, así lo grita. Los hinchas que estaban en la tribuna América veían como el partido otra vez estaba en victoria para los gauchos del Pantanos y la mirada de Arrua Barrena lo vencía todo. Aquí está el soldado sin apelable para dejar sin asunto a Bava, Progreso 2, Nacional 1, pero lo cierto es que el tricolor a falta de 6 minutos se encontró con la igualdad. Desborde de Sánchez y el que aparece es Juan Cruz Macia, este alto delantero tricolor que ponía el 2 a 2 a poco del final. El desborde de Sánchez, otra de las buenas figuras que tuvo Nacional, la pelota al fondo del arco de la Amsterdam y el 2 a 2 en el partido. Y agónicamente 5 minutos pasada la hora llega este toque, este gol de Diego Arizmendi que daba por tierra todas las chances de Progreso de quedarse en primera división. Los hinchas lo sufrían en la tribuna, Nacional daba vuelta al partido, el llanto del niño lo dice todo y el final del partido. Nacional le ganó a Progreso 3 a 2, clasificó a un torneo internacional y el gaucho vuelve a la segunda división profesional del fútbol uruguayo. ¡Gracias!